De último minuto, han avaliado una persona aquí. Bueno mi gente, le están dando atenciones médicas aquí ahora. De último minuto. Ahí están dando las atenciones médicas, mi gente. Han avaliado una persona. Miren cómo está el banco aquí ahora. Esto fue en el parqueo del Banco Popular. Dios mío, mano. Le vemos ahí varios impactos a la persona. Es un masculino. A ver que le tiraron a la guagua también. Ahí mi madre. Miren la ambulancia, el 911. Llego aquí en exclusiva, mi gente, todo lo que está pasando aquí. Mi gente, lo tienen ahí recibiendo atenciones médicas. Sí, lo tienen ahí recibiendo atención médicas. ¿No? Sí, lo tienen ahí recibiendo atención médica. Sí. En qué andaba, en qué andaba. En qué andaba. En qué andaba. Señores, miren la jipeta, los impactos que tiene ahí. Miren ahí la jipeta, mi gente. La persona recibió, parece que cuatro impactos de balas. Señores, está muy candente la situación aquí. Lo estaba subiendo al 911 a recibir atenciones médicas rápidamente. Dios mío. Hasta el momento se encuentra estable la persona, mi gente. Estamos aquí en el parqueo del Banco Popular de último minuto. Lo están subiendo aquí. Wow, Dios mío. Miren cómo está todo esto aquí. La provincia de La Vega, señores. Miren aquí, señores. Quedó el teléfono. Ya lo subieron a la ambulancia. La persona, miren el vehículo, cómo quedó. Vamos todos compartiendo la imagen, señores. Transmitiendo en Facebook. Miren esto, cómo quedó aquí, señores. Vean. Miren esto. Miren esto. Hay jipeta for running, límite, color blanca. Impactada de varios impactos de proyectos. Miren aquí, mi gente. Está atentado contra esta persona. Vamos a ver si las cámaras de vigilancia. Aquí llegó el general Rufino Contreras. Vamos a ver si lo podemos abordar. Miren el vehículo aquí. Miren el vehículo aquí. ¿El que estaba donde le ve? No. General, ante esta situación, ¿qué está pasando aquí? Estamos investigando. Estamos investigando. Bueno, aquí llegó el general Rufino Contreras. Se ha personado el mismo aquí. Ante este atentado que ha ocurrido aquí de último minuto en la tarde de este sábado, señores. Pégate la guagua. Dios mío. Fuera de control. ¿Cómo dice, hermano? ¿Se ve la persona? ¿Estaba encapuchado? Señores, miren cómo ha quedado la jipeta totalmente baleada. Miren ahí. El cristal de adelante más el del lateral. La persona supuestamente recibió cuatro impactos. Esto es en el parqueo del Banco Popular. Bueno, señores. Van a tener que llevárselo de emergencia, señores. Llevan montado aquí de emergencia. En el último minuto lo que ha ocurrido. Bueno, parece que se lo van a llevar al pino, señores. Tiene cuatro impactos de proyectil la persona. Señores, esto está fuera de control. Esto se jodió. Bueno. Una sola película y una sola movie, mi gente. Han avaliado a una persona aquí. Cuatro impactos de proyectil. Casquillos quedaron en el piso. Mientras se subía su jipeta, forrún y color blanca. Así, hermano. Nos debemos al pueblo. Bueno, se calentó la piña, mi gente. Vamos de nuevo, como quedó el vehículo. Vamos de nuevo, como quedó el vehículo. Sigan viendo ahí, miren. La puerta quedó al medio abrir. Aquí el desenlace de lo que ocurrió no se sabe, señores. Eso se yo lo vi hoy. Miren. 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 bueno señores, un momento muy tenso aquí viviendo la familia ese señor, aquí vamos a averiguar el nombre a ver a qué nombre respondía wow miren señores, les voy a ver cómo le pongo la ropa del que quedó ensangrentada aquí estamos en Facebook, Youtube lo que sí les voy a poner es miren el celular de él, donde quedó ahí esto ya va a ser investigado, profino, un mensaje un mensaje a la ciudadanía por este hecho que ha pasado aquí si, los hechos van a seguir van pasando el mundo, pero lo que hace es la diferencia y la manera en que uno lo enfrenta y eso es lo que estamos haciendo, con responsabilidad después está seguro que eso va a tener una respuesta contundente de parte de la policía el testigo que usted entrevistó finalmente para terminar ¿pudo ver el perfil de la persona? no, 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 ya es una investigación más roja de eso hasta el momento no se sabe, profino, en qué andaban estos no, no es una investigación más roja hay muchos datos, pero bueno, tienen algo ahí por donde cortar la tela y lamentablemente le pasó a ese señor este supuesto asalto aquí en lo que es el parqueo del Banco Popular el banco, esa es la central miren ahí en el frente miren ahí como tiene un impacto tiene en el cristal del frente señores tuvo que salir parece que por esa puerta para poder sobrevivir miren ahí la puerta lateral donde va el pasajero también ahí le tiraron por ahí señores esto tiene que investigarse y ver el desenlace de este hecho que ha ocurrido aquí y le llevamos esta primicia a todos ustedes primer medio de comunicación llevándole lo que pasó aquí aquí tiene que hacerse un ejemplo todas las personas que quieren delinquir vienen a la vega vienen de todos los pueblos porque ya datos hay de sobra hacer casos como este que pena que lamentable que a ese señor le tocara esto quizás sacó su dinero para hacer algún tipo de negocio para el futuro y miren lo que le ha tocado en la tarde de este sábado un paneo y aquí terminamos con esta noticia ya lo sabe mi hermano tomate por favor de aquí con chupón un paneo un chupón a uno a uno un paneo dale 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.